Marina canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a suyo del suburbio su voz perfuma, marina tiene pena de bandoneón tal vez allá en la infancia su voz de anotra tomó ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Marina canta el tango con voz de sombras Marina tiene pena de bandoneón Tu canción viene en el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus tangos Marina te siento más buena Más buena que yo No sé si tu voz es la flor de una Los tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas, que labran los fantasmas de la canción. Marina canta el tango con voz quebrada, Marina tiene penas de valorión.